Buenos días, buenas tardes amigos, yo creo que ya tarde, ya son casi las 12 del mediodía y ando aquí ahorita en el baño que estoy preparando para pintarme el cabello es mi segunda vez que me voy a pintar mi cabello con jena me recomendaron que comprara este tono en cafecito que me dejara la jena una hora en el cabello luego me enjuagara y después de enjuagarme hiciera una mezcla de índigo el 80% del polvito en el recipiente y poner, déjenme ver, 20% de casio o casia, es casia, que es este al hacer esa mezcla pues supuestamente me iba a quedar mi cabello así como cafecito un tono, ya lo he tenido así, no sé exactamente cuál es el tono, no recuerdo pero es un cafecito clarito y pues miren, me quedó bien oscuro, ¿verdad? pero como quiera me gustó, me gustó como me quedó el cabello y pues esto recomiendan que uno se pinte cada seis meses porque de tanto y tanto estarte pintando se hace quebradizo pero en el caso mío y pues en el caso de las que ya tenemos canita pues si te des retoque, pero nada más en la raíz y sí, ya aquí ya hice mi mezcla miren, queda verdecita yo me espanté la primera vez que la que la preparé porque digo ay, a ver si no me queda verde el pelo aparte que leí comentarios y algunas decían ay, me quedó verde pero no es cierto no queda verde no queda verde claro, se ve verde ahorita pero te enjuagas y te queda normal yo me voy a hacer el retoque nada más en las raíces esta parte de aquí más que una de enfrente donde me crecen mucho las raíces y aquí nos vamos a estar poniendo la mezcla primero como les dije, la de jena esto es pura jena con agua el agua, ¿cuánto? pues hasta que la pastita quede así, miren que no quede muy aguada porque entonces no sirve tiene que quedar así como espesita y ahí pues irla poniendo aquí en las raíces toda esta parte de aquí es lo que más me crece a mí de pelitos a blanquitos la parte de acá atrás casi no tengo cañas nada más como que me me nacieron en esta parte de aquí estas, miren, chiquititas no sé si se alcancen a ver aquí como que apenas me están brotando pero son estas chiquititas y pues por eso me ando yo retocando nada más esta parte de aquí lo de arriba no lo voy a pintar ya quedó este lado ahora vamos con este y fíjense que antes de animarme a aplicarme la jena porque ya tiene tiempo que yo había escuchado de ella me puse a leer los reviews de los videos que hay aquí en la plataforma y mucha gente ahí comentaba que ellos no cambiaban la jena por nada que estaban muy satisfechos y eso es lo que a mí me llamó la atención por eso me animé a probarla aparte de que no es cara esta bolsita me salió, si no me equivoco en mi 15 dólares mi 15 dólares pagué por la bolsita y ya es la segunda vez que me estoy pintando y todavía se le quedó o sea que sale súper bien porque pues ya saben las que nos pintamos el cabello cuánto nos cobran por pintarnos el cabello y a veces ni no nos pintan bien ya ven varias veces a mí como me fue que la última vez no esta, no esta porque cambié de muchacha ¿se acuerdan? la primera señora como me dejó cuando estaba bien rubia híjole no me gustó y yo le dije que lo quería en un tono miel y me dejó bien rubia pero pues ni modo ¿quién me manda? pero ya aprendí amigos por eso yo ahorita prefiero mejor yo pintármelo y ahorita pues con la jena súper mejor porque es es un producto natural esto no le afecta tanto a nuestra a nuestra melena y a nuestro cuero cabelludo que eso es lo que yo quería porque si el estarse pintando y pintando imagínense entonces pues le encontré esto esta la compré en Amazon ahí se encargué pero creo que también lo tiene en el en el súper parece que lo alcancé a ver en el chile esta última vez que fui nada más que no es la la misma marca y no sé si está en polvo la que vendan ahí no sé este es en polvo y uno hace la mezcla por eso me gustó hago manchadero aquí pero esto no mancha no como la otra pintura que si me dejaba la mancha aunque limpiara esta no esta ahorita que que termine limpio y ya queda bien miren aquí me doy como mi retoque porque es en la orillita donde tengo yo las las canitas esas chiquitas ahí está se pone tieso como si fuera a como tipo barro así se siente y de hecho te encuagas y no se te quita por completo todavía te queda en en el cuero cabelludo y como no se tiene uno que bueno con la jena si te puedes lavar el cabello ahorita con champú y usar acondicionador pero si haces la mezcla como yo les enseñe con el índigo y la acacia con esa no te debes de lavar hasta en dos días con el champú nada más ahorita te enjuagas con pura agua y así te lo dejas por dos días y ya después de dos días entonces ya te puedes lavar tu cabello con champú y eso es para que agarre bien el el color pero con la jena si no estoy equivocada con esa si nada más usas la jena y no haces otras mezclas si te puedes lavar después de unas dos horas porque yo aquí puse en mi en mi en mi bolsita que por una hora pero es porque hago la mezcla o sea dejo una hora a que repose la jena me enjuago y luego dejo una hora que que este pongo el índigo con la acacia entonces son dos horas pero si usas la pura jena si son dos horas no sé si me explique a ver si no las enrede pero como quiera hay muchos videos aquí de de explicación aquí en la plataforma de como se se debe de usar ay necesito una liga para amarrar mi cabello entonces ahí ustedes pueden también investigar hasta un engudo creo que tienen la información yo así es como me pude yo así es como me pude investigar pero bueno acá es donde yo batallo en la parte de atrás para pintarme batallo bastante porque no me alcanzo a ver la vez pasada me ayudó Leo pero ahorita no está entonces lo vamos a hacer así nada más hasta donde yo pueda las que me urgían eran estas estas no tanto miren ahorita a pesar de que no hice la mezcla de la acacia con el índigo como quiera me matizó las canas se ve como si tuviera unas lucecitas por aquí miren me quedaron como como unas lucecitas como apenas me empiezan a salir en esta parte de aquí no las tengo tan largas entonces no sé me gustó me gustó como se me ve miren y a mí me gusta así en este tamaño mi cabello chino no sé no sé como que siento que cuando lo lo dejo en largo a mí no me queda hay a personas que se le ve precioso pero yo creo que también dependen las facciones de uno y aparte yo no tengo como que mucha curia para cuidarlo porque ustedes saben un pelo chino para que sea bonito pues lleva sus cuidados y yo no soy tan como curiosa se podría decir para cuidarme el cabello a mí se me hace como que más práctico en este tamaño y les buenos días ay disculpen mi voz gangosa amigos que creen amanecí bueno pasé una muy muy mala noche me pude dormir no me lo van a creer hasta las 2 de la madrugada por esa misma razón por esa misma situación se nos estaba haciendo tarde para que los leos se fueran al trabajo yo no escuché la alarma y leo no la escuchó también se durmió como pues si pudo dormir él pero pues como que se despertaba porque me escuchaba a mí que yo andaba para ir para acá me paraba a hacer un tecito porque me parece un tecito de manzanilla también me parece un té de canela amigos con jengibre porque andamos como mormados como me siento como congestionada igual que leo anda igual entonces yo siento que también eso no me permitía dormir porque estaba como como que tenía mi nariz tapada a pesar de que me puse vaporro y no hombre bueno no pasamos una buena noche entonces se nos estaba haciendo tarde en la mañana para que se fueran al trabajo me volví a acostar y que creen ya no me pude dormir entonces me levanté amigos ya tiene ratito que ando para ir para acá ahorita ya van a ser las 10 de la mañana apenas agarrando la cámara y pues hoy es el día de la fiesta de graduación de Naomi amigos hoy va a tener su fiesta pero como anoche se dejó venir la tormenta pues que creen dejó el clima totalmente arruinado amigos porque ayer estaba haciendo un día tan bonito clarito soleado y hoy está airoso nublado y está fresco amigos está fresco miren como está el día de hoy y es lo que le está diciendo a Naomi ahorita se acaba de meter al baño porque quiere lavarse su cabello temprano para que se le seque porque ella se va a estar haciendo el peinado se va a estar haciendo su maquillaje y pues se puso de acuerdo con todos sus amigos en un parquecito se van a reunir para tomarse unas fotografías a ver si les sirve para las fotos amigos porque a ver si nos deja venir el agua porque miren como está para allá y pues para culmo está fresquecito amigos no hombre no aquí en Texas tenemos un clima bipolar amigos de verdad hay cambios tan drásticos de un día para el otro que ya no sabemos si estamos en primavera en verano en otoño o en invierno sinceramente nos perdemos de las temporadas porque ya no sabemos amigos ahorita salí y no hombre se siente frillito el aire y digo híjole a ver como les va a estos muchachos al rato con sus fotografías pero bueno por aquí venimos llegando a la tienda que vamos a comprar algo de comer amigos como nada más estamos no me y yo y pues ella se va a ocupar ahorita para hacerse su maquillaje entonces este le digo vamos a comprar algo de comer ya para que ya no nos entretengamos mira ahí se anda poniendo todavía su crema que ya se le está secando ya se le ve como más oscurito ya no tiene tanta comezón verdad no tanto ya nada más unas ronchitas que otras que está un poquito todavía rojo pero ya se ve menos gracias a dios ya pasó con esto pero vamos a apurarnos porque tiene bien poquito tiempo para hacerse su peinado para hacerse su maquillaje y ahorita ya trae su cabello limpio y hasta se le está secando ya compramos ya la comida preparada este es el de Naomi que carne es hija es puerco picante con arrocito huevito hervido y el mío es casi lo mismo bueno trae los mismos acompañantes chau chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video